¡Muy buenas a todos! Aquí el IboBobobio y UchoGames, un nuevo video de... ¡Megaman X2! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior, el cual el capítulo anterior estuvo... A full de comentarios de dónde está tu honor basura. La verdad es que a mí me hizo bastante gracia el ver como a 7 suscriptores comentar eso, no sé, fue brutal, a mí me encantó. Pero bueno chicos, ¿por qué digo eso de los comentarios? Adiós, porque puede que hoy otra vez sea un video de 5 o 7 minutos, porque nos vamos a enfrentar el día de hoy contra... ¡Bubblecrash! Y tenemos su debilidad, perdón, ¡Bubblecrash! Y la debilidad de este enemigo es el poder del cocodrilo, así que pues eso, nos vamos a enfrentar a él. No creo que dure mucho el video porque es lo único que tengo que hacer el día de hoy. Ya saben que no junto los corazones hasta cuando haya matado a los 8 jefes y pues eso. Así que vamos a ver qué tal me va. Que no debería de haber tanto problema. Y de hecho la canción me encantó, escuchen, escuchen. Es hermosa esta canción. Es buenísima. Me gusta más que la de Mega Man X5. Esta canción la ponían en el Mega Man X5 en el nivel de la tortuga. Pero esta es en plan 8 bits. Es hermosa. Me gusta mucho esta canción, ¿eh? Es genial. De hecho me gustaría quedarme callado casi todo el capítulo para escuchar esta hermosa canción. Porque al encender el micrófono, chicos, yo también escucho mi propia voz, ¿saben? Y es... Es en plan, alí, bama, cállate, please, que quiero escuchar la canción. Sé que más alguno también estará pensando eso. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Todos queremos escuchar esta hermosa canción. Vale, ya. A ver. ¿Por dónde es? Que estoy medio perdido, ¿eh? No me acuerdo para nada de este nivel. Ya les había dicho al inicio. O sea, en el Mega Man X1 y al inicio del Mega Man X2. Que estos Mega Man solo los llegué a jugar una o dos veces. Vale. Tengo que ir por debajo de él, supongo. Sin que me vea esa weá. Vale, no. Lo puedo destruir. ¡Pum! ¡Pum! ¿Puedo saltarlo? ¿Puedo adelantarme? Sí que puedo adelantarme. Easy. No, espérense. Me tengo que esperar a que rompa esa weá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Había una weá arriba. Había energía, creo. Había algo, había algo. Vale, si me caigo aquí y muero, supongo que sí. Vale, me vio. Pero no pasa nada. ¡Oh, yeah! Vamos por la energía. En teoría me vieron, pero no veo que me pase nada. Vale. ¡No te caigas! Vale, ahora sí. Ahora sí que me vio. Hace rato no me vio, supongo. Porque básicamente estaba metido en una piedra. Vamos a decirlo así. Vale, pero ¿no lo puedo destruir? O sea, veo que le hago daño, pero... No veo que se destruya. Vale, salto. Le doy. Vale, me vio. No sé si me vio. Y creo que se fue. O tengo que subir. Estoy algo perdido, ¿eh? Vale, tengo que subir. No hay nada más por acá. Así que hay algo por acá. Un camino secundario. O esto es lo de enfrentarme a los subjefes. Que no me quiero enfrentar a los subjefes ahorita. Gracias. No sé cuál era el camino correcto. ¿Si este o el otro? Vale, supongo que este es para los subjefes. En caso de que destruya el robotcito, ¿saben? Que se amplian un camino secreto. Así que creo que el camino principal es este, ¿puede ser? Vale, no sé ni cómo lo destruí, pero no me voy a quejar. Tengo unas ganas asquerosas ya de llegar al Mega Man X5. Y el X6. Es que esos son... Esos me gustaron mucho. De jugabilidad. Lo digo porque muchos suscriptores me dijeron. Alibaba, para mí el Mega Man X4 es el que tiene mejor historia. De hecho, en la historia no sé muy bien cómo va el Mega Man X5, ni el Mega Man X4, ni el Mega Man X6. Básicamente porque... Estaban en inglés. Y los jugué hace mucho. Vale, ya llegamos contra el jefe, creo. Y si... Está gay, easy level. Pero la música. Es hermosa la música. Vale, la debilidad de este enemigo, de este jefe, como digo, es la habilidad del cocodrilo. Y por favor, dime que si es el jefe y no el subjefe. Vale, sí que es el jefe. A ver qué tiene este de especial. Por lo que veo, saca como cuernos. Así que a ver qué tal me va, eh. Vale, se ve que es algo difícil darle, eh. Porque estas weas van súper lento. Lo que sí es que le destruyen su escudo. Así que le hacen un counter hermoso. Vale, le destruyen su escudo. No te rasques ahorita, Libaba. Vale. Es que no sé si treparme. Porque si me trepo, el conchizumae... Eh... Salta. Vale, dale, 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 dale. Vale, le da perfecto. No saltes, conchizumae. Gracias. Vale, sí que saltó. Vale. A eso es a lo que me refería. Que cuando me trepo, el conchizumae salta. Vale, está un hit. ¿Quién ganará? Yo, él. Yo, obviamente. Porque él me baja nada más como dos líneas de vida. Y yo le bajaba como cuatro. Y... GG level. GG level, no. Easy level. GG boss. GG, lo que sea. Lo dije algo raro, chicos. Lo sé, pero bueno. A ver qué poder me dan. Y ya solo nos quedan dos jefes. Y luego voy a subir un video random. O especial. O como lo quieran decir. Juntando todos los kokoros. ¡Gonos! Vale, saco burbujitas. Es lo que siempre quise. Bubble splash. Splash. No splash. Splash. Vale. Lo que me interesa es ver cómo es la habilidad cargada. Supongo que me va a dar un escudo. Como él se la estaba poniendo. Vale. Contraseña. 7, 5, 2, 6, 6, 8, 1, 1. 3, 5, 8, 6, 8, 2, 4, 2. Ahí está. Vale. Vamos a entrar a cualquier nivel. A revisar la habilidad. A ver dónde ganan ahora los jefes. ¡Ya solo es uno! GG. Chicos. Y... Creo que luego. Cuando mate a los 8 jefes. Y consiga los 8 corazones. Lo voy a pasar otra vez el Mega Man fuera de cámaras. Bueno, fuera de cámaras entre comillas. Voy a juntar los 8 corazones sin matar a ningún jefe. No sé cómo decirlo. A ver. Ustedes van a ver esto. Voy a matar a los 8 jefes. Voy a conseguir después los 8 corazones. Y ya no van a estar en teoría los jefes que me dan las partes de cero. Pero ustedes van a ver cómo consigo las partes de cero. No sé si me explico. Lo voy a volver a pasar, pero bien. Y ustedes lo van a ver como si fuera un extra. No sé muy bien cómo decirlo, chicos. No sé cómo explicarme, pero espero que me entiendan. Sé que ustedes como ya están acostumbrados a ver mis videos tan raros. Hay veces que llegan a entender las subnormalidades que digo. Así que espero lo hayan entendido, chicos. Vale, a ver. Vamos a ver la habilidad sin cargar. Que vendría siendo esto. 5 o 6 burbujitas. Y la habilidad cargada que es un escudo. Vale. No era el escudo que me esperaba. Yo pensé que se me iba a poner una burbuja entera. Como se la estaba poniendo el jefe. Pero vale. Me están rodeando burbujitas. Que tampoco están mal. Y hostia. Vale. Pensé que era en plan defensa perfecta, ¿saben? Porque me defendió bastante bien. Pero no. Pega la burbuja y después sí recibo daño. No sé cómo decirlo. Pero bueno, chicos. Nada más. Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Y nos vemos mañana. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free! ¡Puntúen! ¡Puntúen!